Muy buenos días, nos encontramos aquí un año más para desvelar los autores y ganadores de los premios Mandarache y H2022. Se trata de uno de los momentos más importantes de cada edición, porque es la culminación de meses de trabajo y de actividades por parte de miles de estudiantes, de lectores y lectoras, y de docentes y personas mediadoras que participan de un modo u otro en el proyecto. Este año, además, es más especial, si cabe, por la situación que hemos vivido, porque el año pasado tuvimos que retrasar la convocatoria oficial de los premios debido a la pandemia y, de algún modo, estamos cerrando una herida que se abrió en 2020 y estamos enormemente felices de entregar, por fin, estos premios que, como sabéis, cuentan con el mayor jurado literario del mundo. Las votaciones transcurrieron desde el 18 de abril hasta el 22 de abril, momento en el que se cerró la aplicación para votar en la página web y puedo adelantar nuestra gran satisfacción por la altísima participación. Un 97% de las personas inscritas en esta edición ha ejercido su derecho al voto. Quiero recordar que este año en la categoría Mandarache hemos celebrado una edición especial en la que competían distintos géneros literarios por primera vez también en la historia del premio, como fueron poesía, teatro y crónica. Y, en breve, sabremos las obras granadoras, pero es importante destacar esta decisión del grupo promotor del proyecto por dejar de centrar el fomento de la lectura en la narrativa de ficción y apostar por educar en los libros y la literatura de la forma más diversa y acercando a los jóvenes y a las jóvenes propuestas literarias que amplíen sus horizontes y competencias lectoras. Los resultados de las votaciones serán dados a conocer a continuación por un grupo de estudiantes de la IES Pedro Peñalver de la Algar en representación de las casi 5.000 personas jóvenes que han participado en esta edición. Y, sin más dilación y con los nervios del momento, que vamos a saber enseguida a los premiados, doy paso al alumnado para el anuncio de las obras ganadoras. Muchas gracias. Cerrado el periodo oficial de votaciones de los premios Mandarache y H2022, el alumnado del IES Pedro Peñalver, en representación de todas las personas participantes en esta edición, procedemos a la comunicación y lectura pública de los resultados de las votaciones y a la proclamación de los ganadores de la presente edición. Somos el mayor jurado literario del mundo. 846 comités de lectura formados por jóvenes lectoras y lectores. De tres cartajenas, España, Colombia y Chile. En la decimosexta edición del Premio Mandarache y la decimotercera edición del Premio H, tenían derecho a voto un total de 4.953 personas jóvenes, de las cuales han ejercido su derecho a voto 4.839. En primer lugar, procederemos a la apertura del sobre con la ganadora del Premio H 2022. El jurado del decimosexto Premio H, compuesto por 1.668 personas lectoras de 12 a 14 años, ha decidido que el Premio H 2022 es para... El Efecto Frankenstein, de Elia Barceló. Y ahora, abriremos el sobre con los resultados del Premio Mandarache 2022. El jurado del decimosexto Premio Mandarache, compuesto por 3.285 personas lectoras de 15 a 30 años, ha decidido que el Premio Mandarache 2022 es para... La valentía de Alfredo Sanzol.